Muchas gracias, Presidenta. Bien, creo que demasiado a menudo en nuestra comunidad nos hemos preguntado cómo hemos llegado a determinadas situaciones, a tener los litorales más urbanizados de España, a tener una dependencia en exclusiva de la burbuja del turismo y del ladrillo, con la consiguiente precariedad y destrucción que está aparejado. Y a menudo nos hemos preguntado, viendo noticias sobre temporales, índices de pobreza o simplemente paseando, por qué se destruyó lo que era de todos o por qué se construyó donde no tenía sentido hacerlo, simplemente por actuar en favor de unos pocos que han contado con la inercia legal, que ha armado un supuesto modelo de desarrollo que nos ha hecho a la mayoría cada vez más pobres. El tema de hoy, que es la defensa del litoral oriolano y la defensa de Calamosca, que es el último kilómetro virgen de una de las zonas más acosadas por el ladrillo de nuestro país, sirve para ilustrar un poco todas estas cuestiones, ya que no en vano es una cuestión que arrastramos desde hace más de 20 años, que se planteó en un plan de expansión que hoy no tiene ningún sentido ambiental, económico, social o turístico, y que sin embargo corre el riesgo de que se produzca, simplemente por continuar esta inercia. No tiene sentido ambiental, aparte de, por lo evidente, de seguir llenando de hormigón y cemento nuestras costas de destruir el paraje y de aumentar el gasto en recursos que supone urbanizar todavía más, pone en peligro dos especies que se encuentran en situación de vulnerabilidad en la zona, como es una flor, que se llama Eleantenum caput felis, y un caracol, que se llama Tudorella mauretánica. De hecho, al inicio de la construcción de este plan, que fue hace 10 años, se generó un gran rechazo social y una gran movilización de colectivos ecologistas y de partidos políticos, consiguiendo que en 2011, desde el Partido Local Claro, se llevara una petición con más de 7.000 firmas al Parlamento Europeo, que consiguió en ese momento paralizar el proyecto y obligó a la anterior consellería a reabrir la tramitación de la aprobación, exigiendo una protección mayor de estas dos especies en situación de vulnerabilidad, creando una microreserva, pero que actualmente no ocasiona la protección efectiva ni de este espacio ni de las dos especies. No tiene sentido social porque existe un enorme consenso empresado, tanto en las firmas recogidas como en las movilizaciones sucedidas, como la que ocurrió en el pasado marzo, en los pronunciamientos de asociaciones, movimientos locales de todo signo, así como el trabajo conjunto del que resultado también esta propuesta que debatimos. No tiene sentido económico porque, ya que además de la pérdida de un espacio de enorme valor medioambiental, que debe ser disfrutado por todos y todos, es una construcción que profundizaría en un modelo económico del que, bueno, todos decimos que queremos salir, bueno, no sé si todos, pero que exige de la toma de medidas para que esto, en lugar de seguir manteniendo esa inercia de la construcción masiva del territorio, la especulación urbanística y el turismo residencial, que nos lleva a una economía local inestable, sometida a los vaivenes del mercado, de las crisis inmobiliarias que nos generan un empleo temporal y precario, no resuelve, por tanto, los problemas de nuestra gente, a medio ni sobre todo a largo plazo. Y no solo eso, sino que es evidente que no se puede hacer frente por parte de las Administraciones, tanto locales como autonómicas, el gasto público que supone seguir urbanizando una zona sin ningún tipo de diseño mínimamente racional o sostenible, que, por tanto, no tiene servicios básicos, como es la Costa Orihuela, donde las recogidas de basuras, por ejemplo, son escasas y inexistentes, no tienen centro de emergencias, no hay un cuidado de calles, en algunos lugares no hay ni hasta alcantarillado o alumbrado, por tanto, meter 1.500 viviendas más, como establece este plan, en un lugar así, que ya prácticamente igual a la del centro de Orihuela, supone seguir corriendo ciegamente hacia el abismo, como si fuésemos los lemmings, así como ignorar las necesidades y los derechos de los habitantes de Orihuela Costa. Además de que, si lo que queremos es aprovechar los valores diferenciales que tiene nuestro territorio, como es, por supuesto, el sol y la playa, esto pasa por ofrecer valores añadidos, como son espacios naturales, y en este sentido, perder la última playa virgen, aparte, repito, la cuestión medioambiental, supone una pérdida enorme de valor atractivo para el turismo en el litoral, y nos impide transitar de un modelo de turismo masivo de baja calidad a un turismo sostenible, que sea de calidad no solo para los que vienen, los turistas, sino para los que viven ahí. Ante esta situación, este plan de Calamosca ha ido dos veces al Parlamento Europeo, una en 2011, que consiguió paralizar, como he dicho, y obligar a la Consellería a forzar a la constructora a modificar el proyecto, y otra, ante la reapertura del proyecto, el pasado año, por Cambiemos Orihuela e Izquierda Unida, declarando en ambos casos el Parlamento Europeo la preocupación por la legislación urbanística de nuestra comunidad, e insistiendo, en este caso, en la necesidad de un estudio independiente, cuya carta al peticionario tengo aquí, que complementara la legislación actual, ya que se muestra insuficiente para proteger esta zona en virtud de la seguridad jurídica del promotor, por más que esta seguridad jurídica, pues lo que asegure, sea seguir cometiendo errores. Ante esta situación, y dado que finaliza el proyecto de alegaciones, se han buscado varias vías para paralizar este proyecto y proteger definitivamente este espacio. Una fue mediante el Patibel, que si bien no lo recogía en su origen, por entender que implicaría reclamaciones, tras las distintas preguntas, reuniones y alegaciones con consellería, se ha incluido parte del espacio como zona transitoria, reconociendo así su valor, pero esta inclusión no lo protege definitivamente, ya que le da cinco años al promotor. Pero, bueno, dada la naturaleza concreta del Patibel, entendemos que hay que buscar otras vías, y así pues también adelanto que vamos a aceptar la enmienda. En esta propuesta, amén también de incluir elementos como es el deslín de la cañada real, que el proyecto tampoco cumple, que de nuevo nos pertenece a todos, entendemos que lo fundamental, para tener en cuenta la importancia ambiental y sobre todo socioeconómica de esta situación, además de saber cuánto nos costaría no desarrollar, es decir, no construir este plan, debemos saber cuánto nos cuesta la sociedad sí construirlo. Es decir, cuánto nos cuesta perder el último kilómetro de Playa Virgen, poner el riesgo a especies y seguir quitando derechos a los ciudadanos de Orihuela, en suma, seguir cometiendo todos y cada uno de los errores que nos han traído hasta aquí. Yo creo que hoy tenemos una buena oportunidad en hacerlo y de no volver a preguntarnos dentro de muy poco tiempo, pues porque hemos perdido otro espacio virgen de nuestra Tierra. Gracias. Nuestro objetivo no es mejorarlo, es pararlo. Y para pararlo habrá que contar con toda la información y todos los instrumentos legales que tengamos a nuestro alcance, por supuesto que sí. Como puede ser el de la negociación, llegado al caso con el promotor, que son, por decir una, una herramienta que recoge perfectamente la ley. Bueno, aparte de... Usted defiende mucho la LOTU, pero parece que no conoce que su propia ley permite a la Generalitat tener herramientas de planeamiento supra-locales. Y eso es lo que hace con el Patibel. Exacto. Por tanto, puede hacerlo. O sea, es una competencia que su ley permite. A eso apelamos cuando hablamos de cuestiones tan importantes como es la estrategia. Y cómo necesitamos... Es que me gusta enseñarlo porque a mí me sobrecoge. O sea, yo no sé si usted piensa que esto es desarrollo racional o que la sociedad está a favor de imágenes como esta. Es que a mí me parece algo... No sé, me parece algo de... Sobrecogedor, ¿no? Cómo es simplemente rellenar suelo con casas, sin ningún tipo de planeamiento, sin ningún tipo de servicio y sin ningún tipo... Y sin ningún tipo... Pues como que no, pues pásese usted por el Igualagosti y se lo explica. Y sin ningún tipo de visión ambiental. Por eso también vamos ahí. Así verdaderamente, las herramientas que estaban hasta ahora y que se recogen en el plan, que ha ido modificando el promotor, porque el problema es que los estudios de impacto los realiza el promotor. Evidentemente, con la consulta y la revisión de consellería. Pero lo que nosotros y el Parlamento Europeo entienden es que no es un problema de imparcialidad de la consellería, evidentemente. Es un problema de las herramientas legales que tenemos en nuestro alcance. Y de que la legislación del Partido Socialista y del Partido Popular que nos han traído hasta aquí, pues no nos han dado la oportunidad de hacer un desarrollo que vaya en correspondencia al interés general. Porque si no, no estaríamos aquí debatiendo de esto. Entonces, nuestro objetivo con esta propuesta es que se cumpla la resolución del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo. Que no ha sido la primera vez, esto ha sido un caso concreto, pero que no ha sido la primera vez que se ha manifestado en contra de la legislación urbanística de la Comunidad Valenciana, porque aquí hemos sido siempre vanguardia tanto a nivel europeo como estatal, y que se dé verdadero cumplimiento para que, en caso de que el proyecto tenga que realizarse, se haga protegiendo los valores ambientales y estas especies en situación de vulnerabilidad, y que nos dé las suficientes herramientas para que podamos entender que esa construcción implica más conste social y económico que no hacerla por mucho que se mejore. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!